La vamos a enfrentar, yo le he dicho a los chicos que vamos a dar todo y no quiero que acabe la temporada nosotros aquí, sabemos de las dificultades, sabemos de las dificultades que hay, es un equipo campeón de Europa, es uno de los mejores equipos en Europa, en España y bueno, tiene una profundidad de talento y todo, entonces sabemos que vamos a encontrar un muro, vamos a encontrar un equipo con muchísimo talento y bueno, yo quiero que competimos, intentar competir a tope, todos. Está mejor, pero no sabemos, a ver si puede entrenar el sábado con nosotros y a ver cómo tomar decisiones antes del partido. Gracias por ver el video.